La inauguración es el 31 de este mes. Nosotros ya estamos ultimando detalles, nos quedan algunas cosas. Ya está todo lo que es la luminaria armado. Tenemos que hacer algunas reformas que vimos ahora. Tenemos lo que es el césped colocado, el sistema de riego ya funcionando. Nos faltan algunos detalles en colocar algunas válvulas. Y el lunes próximo, porque esta semana tenemos varios pronósticos de lluvia. Entonces vamos a hacer algunos trabajos de limpieza que nos quedan por ahí un poco con el clima. Pero la semana que viene estaríamos ya, colocamos parte de lo que es la vegetación. Lunes y martes seguramente vamos a estar poniendo también más plantas que nos faltan. Así vamos ya terminando con eso. Bueno, te transfiero Jorge un comentario, un reclamo si se quiere, de vecinos. Con respecto a la limpieza de las calles, sobre todo céntricas, hablo de Calle Alem, Sáenz Peña. ¿Han cambiado la frecuencia de limpieza de calles de cordón cuneta? Porque los vecinos nos dicen que ya no pasan o pasan menos. Mira, lo que nosotros estamos haciendo hoy con respecto al barrido que te estás refiriendo, lo que nosotros estamos haciendo tenemos las... Por ahí no se ven porque las máquinas, o sea, estamos haciendo todo lo que es barrido con los camiones, con las barredoras que tenemos. Tenemos dos. Tenemos las frecuencias, o sea, trabajan de lunes a sábado, pero el horario es de cero a seis. A veces ahora, en estos días, por ahí se van a barrer un poco más a las afueras. Pero bueno, ahora en el invierno empezamos a trabajar un poquito más, una horita más. Porque el movimiento ya siete, siete, entre siete y ocho de la mañana ya es complicado porque, bueno, generalmente entra la mayoría de las personas al trabajo, los chicos van a la escuela, entonces tratamos de sacarla de acá, de la zona céntrica, pero sí la mandamos para los otros sectores. Y con respecto al barrio manual, tenemos las personas, pero también trabajan en ese horario. Por eso nosotros no las podemos ver. Igualmente, tenemos proyectado para más adelante, en algunos meses, armar unas cuadrillas con respecto a lo que nosotros venimos proyectando para la ciudad, para la calle Alem, con las nuevas veredas, cuando quede todo a un mismo nivel. O sea, vamos a tener presencia en horario durante todo el día, mañana, porque, bueno, consideramos que va a tener mucho más movimiento. Y, bueno, la idea es cambiar también algunos canastos y tachos de residuos. Bueno, entonces tenemos planificado durante este año hacer ese tipo de trabajo. Y también trabajar en algunas veredas. Por ejemplo, donde estamos ahora, en la vereda que ustedes están, donde tenemos problemas con las palomas y todo eso, bueno, nosotros también estamos trabajando. Cuando ya empezamos a podar los árboles, vamos a empezar a podar todo lo que es esta parte donde haya plátano, que generalmente es un árbol donde se posan mucho. Y, bueno, vamos a empezar a trabajar con respecto a eso. Y sí, también vamos a brindarle a los vecinos. La idea que nosotros tenemos es una, dos veces por semana, aunque sea la limpieza de la vereda, como hacemos en la plaza, en algunos sectores que son complicados, que tienen negocios, que tienen locales de comida. Entonces, la idea es esa que tenemos. Así que lo estamos llevando, empezando a diagramar, empezando a formar, como para brindarle otro servicio más a la gente que tiene puntualmente este problema. ¡Gracias!